O sea que para mí el problema pasa, porque no hay ya un gapi donde poner en caja las cerealeras que tienen 8.000 millones de dólares en cereales y que no los venden. Que estas cosas me gustaría que hable Guillermo, que nunca se le escucha hablar. De economía, de lo que está pasando, de por qué se corrompió los 33.000 millones de dólares de reserva. Me gustaría que nos hable de eso Guillermo, que es una autoridad. ¿No? Disculpenme, señor Guillermo. El problema del narcotráfico, el problema es que de la Sota es narcotraficante, entonces la iglesia está muy preocupada porque la iglesia de Córdoba maneja la provincia de Córdoba, entonces, y Anseo, que es el arzobispo de Santa Fe, también sabe cómo se maneja el gobierno de Santa Fe con respecto a los narcotraficantes que le garparon la campaña electoral hace 4 años y no se lo puede sacar de encima, ahora tiene 2.000 kilómetros para meter droga por el río Paraná. Entonces, sale la iglesia a hablar del narcotráfico, hablemos, 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 para tapar lo que hay. Como que todo el país son todos narcotraficantes, pero en realidad es un tema bien puntual de dos provincias y que están ya caracterizadas. Y voy a hablar de lo que quería hablar y pensé mucho, porque el otro día yo a Claudio lo interpellé diciendo por qué había ganado masa. Entonces, fui pensando mucho, mucho, mucho. Y la vez pasada, escuché una frase que para mí es casi una axioma, esto puede ser que entre un poco en contradicción con mi maestro Horacio, pero lo que se dice con poesía no se puede decir de otra manera. Esos son axiomas para mí. Y la política habla de la otra manera, no de la poesía. La gente que está acá afuera, quedando ahí sentada, de la otra manera, son los otros. Y este señor Massa habla de una cosa muy interesante, lo que sacó hoy en página Sandra Ruzio, sobre la creación de climas. Sobre eso sustentan el discurso, el clima de la incertidumbre. La frase que tenía Isarralde era hoy el futuro es posible, eso es poesía. Por eso, poesía, el futuro no está acá. Falta, tiene que llegar. ¿No? Entonces el otro le habla de la otra manera. Y de lo que la gente tiene un clima de incertidumbre. Que caigan las reservas a la clase media, les jode mucho en su incertidumbre. Acostumbrarnos a vivir tantos años. Hoy se ve también que el cálculo es del 5% de crecimiento anual. Acostumbrarnos a que no hayan ciclos. Y seguir permanente, llega un momento que dice ¿cuándo se viene abajo? Y si todos los días, por la animación, y por todos los lados, te dicen que esto se viene abajo, porque he escuchado a Alberto Fernández el otro día, como él era pegarse un tiro. Entonces, esa incertidumbre, a ese clima de incertidumbre, apuntó más. Y sigue apuntando. Porque sabe que es el lugar. Y porque le hagan clima. Y hoy los medios de comunicación trabajan sobre esa base que hace este... ¿Cómo es? ¿Por el de Ecuador? Durán Barra. ¿Qué crea? Clima. ¿Por qué votan? También me pregunté ¿por qué? ¿Por qué ganan a Macri? Porque Macri es la representación del odio a los negros de la Villa 31. Y la representación está procesada por hacer pelota a la gente en condición de calle. Y a Corteño le encanta su ciudad, le gusta su ciudad y no está de acuerdo con la Villa 31. Ni con la gente que está en la calle. Y este, todos los días, habla de eso. Acaba de presentar una ley contra los trapitos, los motocleros, contra las manifestaciones. O sea, ¿qué va? Pero los climas, la incertidumbre, hablando de los temas que hay que hablar. Yo creo que es obligación de Guillermo hablar de economía real argentina, acá. Para que empecemos a aprender más de eso. Que nos diga por qué se caen de esta manera las reservas. No lo sé yo. Yo soy yo, yo lo que no sé economía. Entonces los economistas acá tienen que contarnos un poco eso. ¿Y acá hablamos? ¡FORNA! No creas que no le lo que hagan más ilumido. Porque creo que hay gente que son referentes, que son defendidos y dispuso acá como referentes, y creo que ya no se pierda la ley. Gracias, Ricardo.